Amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy, amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica del amor de Dios yo soy, amado maestro Saint Germain, yo soy invocándote para que me selles en el fuego violeta de la transmutación y del perdón infinito, consume, consume, consume poderosa llama violeta de todos mis vehículos inferiores y todas mis dimensiones, todo aquello que haya creado en contra de la luz, en contra del amor y en contra de mi amada presencia yo soy, siempre que esté en posibilidad y en ley, amado maestro ascendido Serapis Bey, amado señor Victory, yo los invoco, los invoco, los invoco en la amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy que yo soy, yo soy elevado eternamente en la llama blanca de la purificación y la ascensión, yo me mantengo en pensamiento y sentimiento elevado, en la presencia pura e infinita de Dios que yo soy, yo soy sellando y envolviendo mi mundo y mi entorno en la espiral divina y blanca de la victoria cósmica y la ascensión en la luz, yo pienso en la luz, yo hablo la luz, yo obro en la luz, yo soy siempre elevado en la espiral divina y pura de la eterna alegría cósmica, yo soy pensando en la luz, yo soy hablando la luz, yo soy obrando en la luz, yo soy la resurrección y la vida de todo bien en mi corriente de vida, yo soy la suprema manifestación de la luz de la victoria actuando aquí y ahora, yo soy envuelto en la espiral divina y cósmica de la victoria en la luz, yo soy sellado y protegido eternamente en la llama dorada y blanca de los maestros ascendidos y el espíritu cósmico de la gran hermandad blanca, yo soy amando la luz, yo bendigo la luz, yo soy expandiendo la luz, yo soy la luz de la eterna victoria ascendiendo eternamente hacia la presencia yo soy que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, cubierto con el manto blanco y divino de la pureza y la elevación hasta el logro victorioso de mi propia victoria y ascensión en la luz, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del sol, yo soy amando y sirviendo a la voluntad de Dios a todos mis hermanos en la luz de la humanidad, amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy, amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica del amor de Dios yo soy, amado maestro Saint Germain, yo soy invocándote para que me selles en el fuego violeta de la transmutación y del perdón infinito, consume, consume, consume poderosa llama violeta de todos mis vehículos inferiores y todas mis dimensiones, todo aquello que haya creado en contra de la luz, en contra del amor y en contra de mi amada presencia yo soy, siempre que esté en posibilidad y en ley, amado maestro ascendido Serapis Bey, amado señor Victory, yo los invoco, los invoco, los invoco en la amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy que yo soy, yo soy elevado eternamente en la llama blanca de la purificación y la ascensión, yo me mantengo en pensamiento y sentimiento elevado, en la presencia pura e infinita de Dios que yo soy, yo soy sellando y envolviendo mi mundo y mi entorno en la espiral divina y blanca de la victoria cósmica y la ascensión en la luz, yo pienso en la luz, yo hablo la luz, yo obro en la luz, yo soy siempre elevado en la espiral divina y pura de la eterna alegría cósmica, yo soy pensando en la luz, yo soy hablando la luz, yo soy obrando en la luz, yo soy la resurrección y la vida de todo bien en mi corriente de vida, yo soy la suprema manifestación de la luz de la victoria actuando aquí y ahora, yo soy envuelto en la espiral divina y cósmica de la victoria en la luz, yo soy sellado y protegido eternamente en la llama dorada y blanca de los maestros ascendidos y el espíritu cósmico de la gran hermandad blanca, yo soy amando la luz, yo bendigo la luz, yo soy expandiendo la luz, yo soy la luz de la eterna victoria ascendiendo eternamente hacia la presencia yo soy que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la pureza y la elevación hasta el logro victorioso de mi propia victoria y ascensión en la luz, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del sol, yo soy amando y sirviendo a la voluntad de Dios a todos mis hermanos en la luz de la humanidad, amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy, amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica del amor de Dios, yo soy, amado maestro San Germain, yo soy invocándote para que me selles en el fuego violeta de la transmutación y del perdón infinito, consume, consume, consume poderosa llama violeta de todos mis vehículos inferiores y todas mis dimensiones, todo aquello que haya creado en contra de la luz, en contra del amor y en contra de mi amada presencia yo soy, siempre que esté en posibilidad y en ley, amado maestro ascendido Serapis Bey, amado señor Victory, yo los invoco, los invoco, los invoco en la amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy que yo soy, yo soy elevado eternamente en la llama blanca de la purificación y la ascensión, yo me mantengo en pensamiento y sentimiento elevado, en la presencia pura e infinita de Dios que yo soy, yo soy sellando y envolviendo mi mundo y mi entorno en la espiral divina y blanca de la victoria cósmica y la ascensión en la luz, yo pienso en la luz, yo hablo la luz, yo obro en la luz, yo soy siempre elevado en la espiral divina y pura de la eterna alegría cósmica, yo soy pensando en la luz, yo soy hablando la luz, yo soy obrando en la luz, yo soy la resurrección y la vida de todo bien en mi corriente de vida, yo soy la suprema manifestación luz de la victoria actuando aquí y ahora, yo soy envuelto en la espiral divina y cósmica de la victoria en la luz, yo soy sellado y protegido eternamente en la llama dorada y blanca de los maestros ascendidos y el espíritu cósmico de la gran hermandad blanca, yo soy amando la luz, yo bendigo la luz, yo soy expandiendo la luz, yo soy la luz de la eterna victoria ascendiendo eternamente hacia la presencia, yo soy que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, cubierto con el manto blanco y divino de la pureza y la elevación hasta el logro victorioso de mi propia victoria y ascensión en la luz, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del sol, yo soy amando y sirviendo a la voluntad de Dios a todos mis hermanos en la luz de la humanidad, amada poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy, amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica del amor de Dios, yo soy, amado maestro San Germain, yo soy invocándote para que me selles en el fuego violeta de la transmutación y del perdón infinito, consume, consume, consume poderosa llama violeta de todos mis vehículos inferiores y todas mis dimensiones, todo aquello que haya creado en contra de la luz, en contra del amor y en contra de mi amada presencia yo soy, siempre que esté en posibilidad y en ley, amado maestro ascendido Serapis Bey, amado señor Victory, yo los invoco, los invoco, los invoco en la amada poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy que yo soy, yo soy elevado eternamente en la llama blanca de la purificación y la ascensión, yo me mantengo en pensamiento y sentimiento elevado, en la presencia pura e infinita de Dios que yo soy, yo soy sellando y envolviendo mi mundo y mi entorno en la espiral divina y blanca de la victoria cósmica y la ascensión en la luz, yo pienso en la luz, yo hablo la luz, yo obro en la luz, yo soy siempre elevado en la espiral divina y pura de la eterna alegría cósmica, yo soy pensando en la luz, yo soy hablando la luz, yo soy obrando en la luz, yo soy la resurrección y la vida de todo bien en mi corriente de vida, yo soy la suprema manifestación de la luz de la victoria actuando aquí y ahora, yo soy envuelto en la espiral divina y cósmica de la victoria en la luz, yo soy sellado y protegido eternamente en la llama dorada y blanca de los maestros ascendidos y el espíritu cósmico de la gran hermandad blanca, yo soy amando la luz, yo bendigo la luz, yo soy expandiendo la luz, yo soy la luz de la eterna victoria ascendiendo eternamente hacia la presencia yo soy que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, cubierto con el manto blanco y divino de la pureza y la elevación hasta el logro victorioso de mi propia victoria y ascensión en la luz, yo soy un hijo de dios, yo soy un hijo del sol, yo soy amando y sirviendo a la voluntad de dios a todos mis hermanos en la luz de la humanidad, amada poderosa y victoriosa presencia de dios, yo soy, amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica del amor de dios, yo soy, amado maestro saint germain, yo soy invocándote para que me selles en el fuego violeta de la transmutación y del perdón infinito, consume, consume, consume poderosa llama violeta de todos mis vehículos inferiores y todas mis dimensiones, todo aquello que haya creado en contra de la luz, en contra del amor y en contra de mi amada presencia yo soy, siempre que esté en posibilidad y en ley, amado maestro ascendido serapis bay, amado señor victory, yo los invoco, los invoco, los invoco en la amada poderosa y victoriosa presencia de dios, yo soy que yo soy, yo soy elevado eternamente en la llama blanca de la purificación y la ascensión, yo me mantengo en pensamiento y sentimiento elevado, en la presencia pura e infinita de dios que yo soy, yo soy sellando y envolviendo mi mundo y mi entorno en la espiral divina y blanca de la victoria cósmica y la ascensión en la luz, yo pienso en la luz, yo hablo la luz, yo obro en la luz, yo soy siempre elevado en la espiral divina y pura de la eterna alegría cósmica, yo soy pensando en la luz, yo soy hablando la luz, yo soy obrando en la luz, yo soy la resurrección y la vida de todo bien en mi corriente de vida, yo soy la suprema manifestación de la luz de la victoria actuando aquí y ahora, yo soy envuelto en la espiral divina y cósmica de la victoria en la luz, yo soy sellado y protegido eternamente en la llama dorada y blanca de los maestros ascendidos y el espíritu cósmico de la gran hermandad blanca, yo soy amando la luz, yo bendigo la luz, yo soy expandiendo la luz, yo soy la luz de la eterna victoria ascendiendo eternamente hacia la presencia yo soy que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy cubierto con el manto blanco y divino de la pureza y la elevación hasta el logro victorioso de mi propia victoria y ascensión en la luz, yo soy un hijo de dios, yo soy un hijo del sol, yo soy amando y sirviendo a la voluntad de dios a todos mis hermanos en la luz de la humanidad, amada poderosa y victoriosa presencia de dios yo soy, amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica del amor de dios yo soy, amado maestro saint germain, yo soy invocándote para que me selles en el fuego violeta de la transmutación y del perdón infinito, consume, consume, consume poderosa llama violeta de todos mis vehículos inferiores y todas mis dimensiones, todo aquello que haya creado en contra de la luz, en contra del amor y en contra de mi amada presencia yo soy, siempre que esté en posibilidad y en ley, amado maestro ascendido serapis bey, amado señor victory, yo los invoco, los invoco, los invoco en la amada poderosa y victoriosa presencia de dios yo soy que yo soy, yo soy elevado eternamente en la llama blanca de la purificación y la ascensión, yo me mantengo en pensamiento y sentimiento elevado, en la presencia pura e infinita de dios que yo soy, yo soy sellando y envolviendo mi mundo y mi entorno en la espiral divina y blanca de la victoria cósmica y la ascensión en la luz, yo pienso en la luz, yo hablo la luz, yo obro en la luz, yo soy siempre elevado en la espiral divina y pura de la eterna alegría cósmica, yo soy pensando en la luz, yo soy hablando la luz, yo soy obrando en la luz, yo soy la resurrección y la vida de todo bien en mi corriente de vida, yo soy la suprema manifestación de la luz de la victoria actuando aquí y ahora, yo soy envuelto en la espiral divina y cósmica de la victoria en la luz, yo soy sellado y protegido eternamente en la llama dorada y blanca de los maestros ascendidos y el espíritu cósmico de la gran hermandad blanca, yo soy amando la luz, yo bendigo la luz, yo soy expandiendo la luz, yo soy la luz de la eterna victoria ascendiendo eternamente hacia la presencia yo soy que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, cubierto con el manto blanco y divino de la pureza y la elevación hasta el logro victorioso de mi propia victoria y ascensión en la luz, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del sol, yo soy amando y sirviendo a la voluntad de Dios a todos mis hermanos en la luz de la humanidad, amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy, amada poderosa presencia de la luz infinita y cósmica del amor de Dios yo soy, amado maestro San Germain, yo soy invocándote para que me selles en el fuego violeta de la transmutación y del perdón infinito, consume, consume, consume poderosa llama violeta de todos mis vehículos inferiores y todas mis dimensiones, todo aquello que haya creado en contra de la luz, en contra del amor y en contra de mi amada presencia yo soy, siempre que esté en posibilidad y en ley, amado maestro Ascendido Serapis Bey, amado señor Victory, yo los invoco, los invoco, los invoco en la amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy que yo soy, yo soy elevado eternamente en la llama blanca de la purificación y la ascensión, yo me mantengo en pensamiento y sentimiento elevado en la presencia pura e infinita de Dios que yo soy, yo soy sellando y envolviendo mi mundo y mi entorno en la espiral divina y blanca de la victoria cósmica y la ascensión en la luz, yo pienso en la luz, yo hablo la luz, yo obro en la luz, yo soy siempre elevado en la espiral divina y pura de la eterna alegría cósmica, yo soy pensando en la luz, yo soy hablando la luz, yo soy obrando en la luz, yo soy la resurrección y la vida de todo bien en mi corriente de vida, yo soy la suprema manifestación de la luz de la victoria actuando aquí y ahora, yo soy envuelto en la espiral divina y cósmica de la victoria en la luz, yo soy sellado y protegido eternamente en la llama dorada y blanca de los maestros ascendidos y el espíritu cósmico de la gran hermandad blanca, yo soy amando la luz, yo bendigo la luz, yo soy expandiendo la luz, yo soy la luz de la eterna victoria ascendiendo eternamente hacia la presencia yo soy que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, cubierto con el manto blanco y divino de la pureza y la elevación hasta el logro victorioso de mi propia victoria y ascensión en la luz, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del sol, yo soy amando y sirviendo a la voluntad de Dios a todos mis hermanos en la luz de la humanidad. Amén. Gracias Padre.